y que hicimos tenemos hostia me salte salte señores yo no abrí intenta coger el paracaídas y ir lentito sí 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 voy a ir a nivel a velocidad 10.4 te esperamos mañana déjame las armas por favor vale no te las llevo la mollila o en el maletín en los bolsillos voy a ir a puños para no para no coger las armas que voy a dejar para ti vale claro no joder mira solo tiene 900 metros con la pistola me va a coger un franco de aquí arriba así un caramelito joder tío no puedo entrar aquí o qué y si me dices que no puedo entrar de afuera para dentro venga lo vas a traer de adentro para afuera pero no sabes que eso es todo complicado ya ya está bonito bueno pues es una mp7 y en la habitación al lado otra mp7 pero dejame una a mi si ven y cojela eh tiene al lado tengo una arma dorada ya sabes así de primera pues por eso yo te confundí con la coja tu mira te están cazando Gabri mira dónde está esto tío está claro es que Gabri es la mayor amenaza del grupo pues de la amenaza está el rojo bueno nada más vale pues le hacíamos esto a Ima bueno no está tan lejos pero hay que proteger a Gabri y Gabri no tiene ni un peo tengo un escopeto también mira ostia vale mateo uno vale pues toma amenaza toma amenaza sigue estando en naranja así que los compañeros te dan cerca si seguro eh esto que eh R14 que se nos vamos pa donde cojo esto espere señores espere señores que me ponga más que sea los blindes y salgo viene con allí ya por la espalda alguien tiene que entrar al camión es que la amenaza está alta tío esos que están cerca el camión el coche el coche por el coche por el coche una poche oye oye tengo de rafagas pero no sé dónde está tío si lo mismo detrás de esta mía hay uno tengo el este de rafagas tío tengo el arma de rafagas con el de rafagas juego puedo hacer el arma de rafagas que no es tío ya no es tío el arma de rafagas me voy para rafagas yo también me la jugué mucho Va por el centro, por tu derecha, por tu derecha Ahí, es medio, 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 medio Ni más Yo, cabrón, avísame que si me voy con la escopeta podría esta Vale, va por tu derecha, por tu derecha Está por tu derecha en la esquina ¿Dónde hay atrás? Sí, no, está escondido, está escondido en el baño Bueno, vete de sorpresa, vete de sorpresa ¿Dónde hay atrás? No, 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 a la derecha, a la derecha, ahí Alberto, detrás tuya Ya Alberto, eres malo con ganas Yo aquí sí, aquí soy malísimo En el culazo soy malísimo Voy a callarme Sí, para arriba No por malo, sino por bocasas Vale, muerto Vaya, dos armas de mierda Ima, ya voy para allí Una escopeta Esta está bien Pero es una puta escopeta No, la M13 La M13 renta Ima, ya voy para allí, Ima Ahí estoy Yo quedé tomado por el culo Sí, es que si hay alguien aquí me pega un tiro en los huevos, Gabriel Porque estoy tomado por culo Pero coge el cofre, Ima ¿Aquí había o qué? Yo es que estoy sordo, perdido Y ciego Hay gente por detrás, mira el coche Pago lesionado El coche Vale, tengo su fusil azul Si quieren cojan el coche y vayan al punto y tal Dinero Van al Aquello Bueno, ya nada Olvídense ¿Para qué? ¿Pero el contrato? Sí, no, pero que se quedan cinco segundos Así que olvídate No, no, derreche A ver Vamos a ir moviéndonos Porque aquí no se nos da De la forma del punto no le está No, no, me vamos por el punto ¿Cuál tapas aquí, Ima? Uh, a ver por la Yo tengo dos Una de al cular y otra de ahí Yo ninguna Bueno, hasta 1500 pasar para el verso, sí que Sí, bueno Tendré conseguir algo más Para acá Para la entrega de suministro ¿Albert, te pones a dónde está de lejos? Sí, no, pero también, tío No, si por tiendas ahí No, no hay No hay No hay ninguna Lejos, ¿sabes? Están bastante Hay varias cercas Pero Ahí hay flex en plan Tiendas están bien Están bien repartidas Otra escopeta Dos escopetas ahí dentro Me están dando Pico en los ojos La madre de escopeta, viejo Apoya, tío Con el camión ese, tío Con el camión Pueden hacer muchas armadas El camión es que Corre más que los coches Es de acá Y como Como te atropellen con el camión Es directo Ey Coño Me sirve más que la mierda de escopeta esa con seis balas Sí, pero un así ¿Qué arma es? Una metredadora azul Ligera Invocación de serpiente No, pero está bien Tiene mirilla El mirilla es un puntazo La mirilla No, sí, eh Vamos a seguir moviéndolo, ¿no? Porque aquí no somos muy lluvios Sí, espere, espere Vamos a la sotera si quieres Por lo menos hay un sobre Ahora hay un Sobre Tío, se llenó el FIFA ya Mira, aquí hay un contrato de esto Tío, pero está Un poquito lejos No, está abajo No, no perdemos nada por ahí A ver, ¿qué tal? Sí Llenito de cosas Y así Y así por lo menos consiguen algo de Yo con un subfushi no voy a ir a ningún lado Mira, ahí hay arma Aquí tienes arma, dale Algo de Jordinel 3.800 Oh, garra del águila Mira, ahí hay un cofre Sí Venga A ver ¿Dónde está? A tal lado ¿El cofre? No, el contrato Mira, una entrega de armamento Lo marco Dios, pero eso yo no lo voy a coger, tío Vamos Abre Vamos Si bien, debe de que cierre el punto ¿A dónde vamos? Al contrato Al contrato Yo primero veo una entrega de armamento Bueno, si quieren coger su clase Bueno, Gabriel dice que tiene asesor de latidos en su clase, ¿no? Sí, sí, lo tengo Entonces A Gabriel si le renta más coge eso Por lo menos cuarte un rodero, tío A ver Cortear Cogí la granada, tío Ahí perde, coño Seguí le voy Vale, no hay nadie cerca A ver Ahí está ¿Y si me tienen una tiendita al lado? Yo soy loco Hay un cofre por ahí, ¿eh? ¿Yo me escondo aquí? Bueno, yo Si me salvan Hombre, que me has escondido No podemos adaptar, la verdad Caigo directo al entregar armamento Y cuidado con el coche que viene por detrás Vale, ¿dónde está? Ponga el salvarte para ir a salvarte Toma, ahí más Si la tienes al lado Si la tienes al lado ¿Con eso te da? No No Hostia, ahí Toma, eso está todo un montón No, no, es que Aprender el triángulo Pensando que era el todo, ¿ves? Está por detrás, creo Dándolo A poco a poco, ¿ves? Ah, pues mira, tengo más dinero aquí Un 200 A un señor Adelante Va a quedar directo al entregar armamento Así que cúranme Mira, una P90 ahí más Vamos a abrirle ¿Qué? Una P90 Si, pero yo tengo una P19 morada de secundaria ¿La P19 no sé qué? Si Moradita Esa es buena, tío A ver si me la personalizo En vez de Ah, mira, yo la tengo Lila Porque solo tengo No la tengo todo el accesorio Lo que no tengo es munición Si, no, la munición no Yo por favor no tampoco estoy disoblado ¿Oíste, Ima? Vamos a entrar por aquí A ver si no está bloqueado Que está la puerta cerrada Dime Si me sale el arma Lila O el rosado este Es porque tengo Tres o cuatro accesorios No, no tengo los cinco No El color de las armas S1 El color S1 Las armas que tengo El rollo de accesorio Según número de accesorio Que sale como rojizo O algo así Si, es que el mío no tiene rojizo A ver si por lo menos hay munición o algo, tío Si, le acabo de coger la munición Es que no tengo munición de fusil Vale, aquí arriba hay una caja Calmo Aquí hay munición de asalto Por aquí hay gente, señor Yo necesito munición de asalto Así que miren a ver De asalto tengo menos yo Pero toma lo que tengo No, yo tengo 150 Yo tengo 30 y 60 abajo O sea, 30 del arma Yo tengo algo, espérate Yo te dejo Que yo se tengo Me dan Cobertura despegable Mira, otra Claymore Otra Claymore pa' mi No, aquí hay un cofre ¿Tú no lo oyes, Alberto? Sí, 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 lo oigo Estará arriba, seguro Mira, munición Albed, Pedro A ver Vale Vale, aquí hay 800 pavos Radar de pulsaciones, vamos La radar de pulsaciones renta, tío Vamos a coger la altura La subimos arriba y cogemos la altura Vale Hago así y coloco aquí una Claymore ¿Te imaginas? Yo campero máximo, me dijeron Entonces No, pero aquí Aquí estamos a la vista O desagerado Aquí no tienes cobertura ninguna Mira, vamos bien Quedan Tenemos que ir a la zona Tenemos que ir a la zona Sí, sí Así que Saltamos No, claro ¿Saltar a ver que salta? Pero vamos a esperar un poco Más que sea Sí, sí De momento lo que hay gente no hay Por si acaso Voy a ser así Por si acaso No vaya a ser que Yo marqué por ahí Que hay un puente Y No hay un edificio No podemos ir cubriendo Ya, pero ponerse en el puente Y no puede ser un poco locura Sí, pero es que la otra acción Ahí por la Por la otra calle Que también Esa especie de cana S Y estamos Igual Estamos la misma El puente es lo más rápido No, y lo más seguro Porque No pierde tanto la altura No, y que no damos Tanto tiempo expuesto Saltamos a dónde? A donde dijo Ahí más Vale Y si quieres No, está marcado No Joder Si me están pego Contra esto Yo también me están pego Contra eso Voy a coger el coche Venga, vamos Hubo enemigo Lo cojo Sí, cojo Sí, cojo Sí, porque haces el puente corriendo Vamos Sí, qué, sí, qué, sí, qué No dispares tú No, la tengo que silenciar Ahí estamos en la zona Gran viaje Pero por lo menos fue rápido Voy a subirme la atalaya ¿De la cipra este? Ajá Es previsible Yo aquí sí Aquí sí me he ponido Con el franco tirado Niña, aquí Agüita Ahí bueno El franco tirado A tú Hostia Hay cosas aquí Dice ¿Eh? ¿Eh? Aquí donde estoy Yo hay cosas Hay cosas Dice Aquí otra rueda de pulsación Es que lo quiera coger Yo tengo ya el mío Así que A ver Dios, se cogió Te la munición Dos accesorios Y ningún accesorio Dios, la AK Sí, con dos accesorios Una más No, ya, ya A ver cuántos accesorios Tiene la mía Depende de los que tenga A lo mejor te puedes rentar más Ah, mira Yo tengo tres Hay gente Hay gente ¿Dónde? Vale Vale, vi uno ya Entrando Los viste de entrar, ¿no? Sí ¿Van ahí? No, no, no Están ahí dentro Están ahí dentro Están ahí dentro A mí el punto me coge Así que Aquí no Aquí no Aquí no nos coge Ya ahí va a Gabri Pero ¿Dónde estamos? ¿La mejor es que no les coge a ustedes ahí? No Voy a volver a subir Si quieres Que no te coge Arriba Sí, no Pero tengo que bajar y todo No, sí, sí Si me coge 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 Sí, pero ¿cómo subo? Que arriba sí te coge, Gabri Arriba sí te coge En plan La 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 calaya sí la coge Ya está De todas formas Vámonos ya Porque mira dónde está el punto Y mira el tiempo que nos queda Voy a coger una munición aquí Por lo menos Hay una AK aquí ¿Dó? ¿Ya? Sí, sí Hay una AK Pero con dos accesorios Vigil en el lado derecho Que había un tío El que vimos al villo Entrando Sí, sí Mira aquí hay un cofre, señores Un cofre Hostia, tíos cayendo aquí, eh No, y hay gente con un coche, eh Se piraron Se dan la vuelta Se dan la vuelta No, no, se piraron Lo daré Pero de dos se piraron De todas formas Siguieron para adelante Vale, vale Nada, señores Que son 25 aquí Por lo que queda Nada más 24 25 Bueno, sí, 24 Yo no tengo más cara de edad Así que Yo tampoco tengo más cara de edad Así que Más normal es ir corriendo Como cerda Por aquí Por aquí es más corto Bueno, es más corto Por donde dice la raya Pero vamos Sí, pero yo no te aviso Edith Que sepa Por eso lo estoy diciendo Que sepa Yo no soy mago Ah, que viene ya Y el culaje está cerrado, creo Va a cerrar Mira, mira, mira El cochecito ¿Pero lo vas a coger? Hombre, no Que nos cae Que nos cae callitos todavía Hay gente aquí, eh Sí, no Dime dónde no hay gente, Albert Ya acabamos antes En el puente hay gente, por ejemplo Pero mira Y aquí está con el coche Y ponen una zona segura Hombre, tú Me voy a alejar No me voy a quedar Con toda la peñada Y tú, tú Hostia, me bajé Me bajé Me bajé Me bajé Yo No me lo puedo creer Albert, hay gente ¿Vos? Después estás tú Es que fui a recargar Es que fui a recargar Un gran momento para recargar Pero ahí también es este No Por aquí Que más cerca todavía No, va a hacer el coche Que el coche va a revertar Olvídate ¿Qué haces, Inma? ¿Dónde vas? Hace un fútil Casi Bueno, Inma, cuando tú quieras No No, casi no Se los maté Dime Hombre, ¿era eso? ¿Qué quiere? Ajá, 400 metros Sí, con toda la gente Mucha gracia Hombre, espera Mira a ver Alves, si busca otra No, si quieres meto destrozado acá, pero no creo que sea buena idea Bueno, pero no estoy poniendo para que el baú uno tiene dinero Yo veo que te cargas todos los equipos, Kai Mira, viene Dios, que guapo, mira térmica, ¿no? Pero lutearle el dinero, por lo menos Hombre, perdón, me recargue, hombre Hombre, vigilando el sensor, si lo tienes Sí, sí, sí Hombre, el sensor se estábamos viendo loco, güey ¿Por qué? Digo yo No, pero cuando avance un poquito, sí Sí, seguro Sí, te va a aplotar la mano Mira, a ver, porque por ahí había gente, ¿eh? Sí De puta madre Raterio puro A2 puro ¿Lo batiste? Venga, a tu puta casa Yo dime que armas esa La Bison esa Pero un Sufusi, ¿no? Sí Sí, claro Venga, vaya locura Mira, por detrás, Ima, por detrás Sí, dime dónde Saca la otra, saca la otra Vamos a este ¡Corre! 23.000 de pasta Sí Pues ahí díen la pasta Bueno Sexto Sexto De nada